Mandarina, salió, ay, mira la mandarina, se me cayó la mandarina, uy la mandarina, muy bien, que rico como come la mandarina, uy que labrante como come la mandarina, toma, mira, mira, toma, toma, Daniel, mira, mandarina. Mira, mandarina, ¿dónde está la mandarina? ¿Dónde está la mandarina, verdad? Nyami, 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 guacatá. Qué rico, mira que hay más, mira. Ay, está difícil, se me resbala. Muy bien, muy bien, ya se comió toda la mandarina.